Queridos amigos, hoy vamos a tocar un tema bastante polémico y es si el eyaculador precoz verdaderamente tiene orgasmo o no. Sabemos evidentemente que eyaculación tiene, pero ¿tendrá orgasmo el eyaculador precoz? Por otro lado y en el otro extremo sabemos que las personas que no eyaculan por propia voluntad, que saben el tantra, que conocen el tantra de los Himalayas, esas personas pueden durar arriba de 20 minutos, 25 minutos, una hora, dos horas, sin eyaculación. Pueden tener orgasmo sin eyaculación. Sabemos que el orgasmo entonces es independiente de la eyaculación. Volvemos a la pregunta inicial. ¿El eyaculador precoz tiene orgasmo? ¿Tiene placer? Todo hace pensar que no. Todo hace pensar que la tensión que produce la eyaculación precoz, el miedo que produce el contacto con la mujer, la sensación de fracaso, hacen que no haya nada de placer en el vínculo sexual del eyaculador precoz. Ahora vamos a ver en un gráfico cómo podemos explicar esto. Tenemos aquí, en primer lugar, bajo este eje nosotros vamos a ver el grado de placer. Acá abajo nos va a dar el grado de placer. Y acá nosotros vamos a tener el tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos la típica expresión del eyaculador precoz, la relación que después de la penetración dura dos minutos, nada más que dos minutos, vamos a ver que prácticamente no hay un placer, no hay una existencia de placer, no se produce el orgasmo, sí se produce la eyaculación precoz. Acá tenemos ya el promedio de siete minutos, que es el promedio social, el promedio en el cual las sociedades occidentales se da la relación sexual entre el hombre y la mujer, siete minutos la eyaculación después del orgasmo. Acá tenemos una mayor cantidad de placer. ¿Qué decir entonces cuando se rompe la barrera de los veinte minutos? Que es decir, cuando la persona desde la introducción a la eyaculación está en veinte minutos. Acá vemos como el monto de placer aumenta prácticamente el doble de lo que duraba a los siete minutos. Y por último, como modo de ejemplo, podemos poner la relación sexual que desde la penetración a la eyaculación hay una hora. Acá vemos como el monto de placer es muy superior, es mucho más intenso. Y entonces, el estar adentro de la vagina más tiempo, no sólo permite que la mujer disfrute más, no sólo permite que haya más armonía en la pareja, porque la mujer logra un orgasmo, dos orgasmos, tres orgasmos, sino lo que queremos destacar en este video como importante, es que el monto de placer que recibe el varón al durar es muy superior al placer que recibe cuando está en siete minutos, por ejemplo, o al directamente no placer que encuentra cuando está en el promedio de los dos minutos de la eyaculación precoz. Imagínense ustedes, la persona que tiene la eyaculación antes de penetrar o inmediatamente a los segundos de penetrar, qué poco placer, qué nada de placer verdaderamente obtiene esta relación, cuánto de dolor, cuánto de sufrimiento, cuánto de malestar y qué poco de satisfacción en comparación con la persona que puede estar una hora teniendo relaciones sexuales, cuán superior es la intensidad del orgasmo. No todos los orgasmos son iguales, la intensidad de los orgasmos es muy diferente y la intensidad del orgasmo está directamente relacionada con la duración, con el tiempo de duración. Entonces, digamos lo siguiente, el eyaculador precoz tiene eyaculación, pero no tiene orgasmo. Triste destino para alguien que podría con un simple tratamiento curarse y llegar a los niveles tánticos de mayor placer.